Lima, hay para que nació Lima, hay para que nació la Lima, hay para que nació Lima, hay para que nació Lima, hay para que dice te quiero, me la suele maricón, hay para que dice te quiero, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay linda suerte que tengo, me la suele maricón, hay l Ay, el corazón volumen, aprende a tener vergüenza. Ay, tú dices que a mí me quieres, ay, yo digo que así será. Ay, tú dices que a mí me quieres, ay, yo digo que así será. Ay, las caricias son conmigo, ay, el amor con quien lo harás. Ay, las caricias son conmigo, ay, el amor con quien lo harás. Ay, la misma suerte que tengo, de haber quedado contigo. Ay, la misma suerte que tengo, de haber quedado contigo. Ay, él me dice sí, 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 ahora me dice no, no, no. Ay, él me dice sí, 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 ahora me dice no, no, no. Ay, el corazón volumen, aprende a tener vergüenza. Ay, el corazón volumen, aprende a tener vergüenza. ¡Muña! 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 Vengan por lo chapecha, no chapecha de arena, tu linda boca yo besaré. Vengan por lo chapecha de arena, tu linda boca yo besaré. Yo besaré, yo besaré, tu linda boca yo besaré. ¡Ay, ay, ay, cuya, uy, uy! Ay, ay, de ley como me duele, ay, de saber que te has cansado. Ay, ay, de ley como me duele, ay, de saber que te has cansado. Ahora te curaste amor eterno, ahora quiero esta desgracia Ahora te curaste amor eterno, ahora quiero esta desgracia Sería la muerte que tengo, de haber casado contigo Madre que suerte que tengo, de haber casado contigo Allá me dice sí, 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 ahora me dice no, no, no Allá me dice sí, 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 ahora me dice no, no, no Ay el corazón volumbre, ahora te deja el vergüenza Hoy el corazón malumbre, habrá que tener vergüenza Hay una naranja amarilla, hay una verde en la mitad Hay una naranja amarilla, hay una verde en la mitad Hay que ver a sabidose, hay una más sin voluntad Hay una suerte que tengo, de haber casado contigo Hay una suerte que tengo, de haber casado contigo Ayer me dice sí, 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 ahora me dice no, no, no Ayer me dice sí, sí, ahora me dice no, no, no Hoy el corazón malumbre, habrá que tener vergüenza Hoy el corazón malumbre, habrá que tener vergüenza Hay un carabinito colorado, hay una más que escondí Hay un carabinito colorado, hay una más que escondí Hay una maraca que tengo llorando, hay una señora yo por ti Hay una maraca que tengo llorando, hay una señora yo por ti Hay una suerte que tengo, de haber casado contigo Con mi papita y Con mi papita y Con mi papita y Con mi papita